Hoy en Sabaneta, Antioquia, con la presencia del doctor Klopatowski, que es el consejero presidencial para la inclusión de personas con discapacidad, estamos iniciando la vacunación de las personas en situación de discapacidad, que es un grupo muy importante de nuestro país. Y es un acto simbólico, se está abriendo y pronto se hará esta vacunación para todas las personas con discapacidad en Colombia. ¿Qué representa que Sabaneta sea el primer municipio de Antioquia en darle el espaldarazo al gobierno nacional? Pues Sabaneta ha sido modelo en vacunación en términos de la organización, es el municipio más pequeño del país, estamos muy organizados y es un reconocimiento que nos está haciendo el gobierno nacional y el gobierno departamental de lanzar esta iniciativa de vacunación aquí en nuestro municipio.